Muy buenos días niños, niños, padres, madres de familia, bienvenidos a Mentes Activas la primera clase de matemática. En esta semana nos dedicaremos con ustedes y yo a reforzar actividades que me permitan mejorar las habilidades para desarrollar en la siguiente semana y a la primera clase relacionado a la temática de matemática. Aquí tenemos el primer elemento que es laberintos. Este elemento de laberintos nos permite desarrollar la destreza visual motriz para encontrar el camino o el recorrido hacia un lugar determinado. En este caso yo voy a llegar con el caminito hacia la hamburguesa o el alimento que yo necesito poner en esta situación, la salsa de tomate. Este es de laberinto. ¿Sí? ¿Listo? He terminado el laberinto. Vamos con la siguiente actividad por favor. Nos vamos. Sucesión gráfica. Es otra de las destrezas que me permite desarrollar en ustedes la capacidad visual. Tengo aquí dos autos y la secuencia. ¿Qué auto continúa? Observe. Tengo el auto de la policía. Voy a poner una raya. Tengo un taxi. Tengo el auto de la policía. Tengo un taxi. Tengo el auto de la policía. Y finalmente aquí tengo yo un elemento que me dice cuál será el auto que continúa. Tengo aquí el... Será el auto de la policía o el auto del taxi. Es como mente matemática. Me voy a la siguiente diapositiva por favor. Vamos a ver. Palabras que faltan. Tengo aquí unos elementos que me ayudan a buscar las palabras que faltan en esta oración. Dice esta... ¿Cuáles de estas palabras serán? Tengo las palabras las. Tengo acompañante. Tengo la palabra temprano. Tengo la palabra huerto. Tengo la palabra mañana. Y tengo la palabra puesto. Tengo la oración. Para esas palabras tengo un espacio para escribirlo aquí. Vamos a ver si ustedes me ganan con el trabajo. Esta... ¿Qué le pongo? ¿Verdad que estaría aquí esta mañana? Ya tengo la primera palabra. Mi abuelo Martín ha ido muy... ¿Cuál de esas palabras que me quedan? Será... ¿Será? Temprano. ¿Correcto? Tengo ya dos palabras utilizadas. Allí recoge los huevos que han... ¿Cuál de las palabras que me faltan? ¿Serán? Puesto. ¿Verdad? Tengo hasta ahí. Las gallinas irá de comer a... ¿Qué palabra será? Tengo aquí la siguiente palabra que iría ahí. ¿No es cierto? A las... Aquí está la palabra las... Vacas. Y finalmente concluye la oración que dice. Cuando yo no tengo que ir al colegio, me encanta... ¿Cuál será la palabra aquí? La palabra correcta será acompañarle y recoger los tomates del... Huerto. ¿No es cierto? Finalmente la última palabra huerto. De esta manera he completado las palabras que faltan como un ejercicio para desarrollar coordinación visomotora y otros elementos más dentro de las inteligencias múltiples. Avancemos, por favor. Tengo aquí la tarea escolar. La tarea escolar está compuesta por los siguientes tres elementos. Primer elemento dice. Busca y pinta un laberinto. Usted va a dibujar y pintar un laberinto con los materiales que tenga. A su mano. Va a buscar un laberinto que le guste, sea de internet o va a crear uno solo. El que usted crea conveniente. El segundo dice. Dibuja y pinta el rectángulo con la letra para su respuesta correcta. Aquí tengo la secuencia. Tengo estos elementos que van en secuencia. ¿Cuál de estas cinco letras será la respuesta? Usted va a dibujar y a pintarle poniendo la letra. Y por último, tengo aquí una pista. Observe la pista. Tengo aquí una pista que hace relación con la orden. Busco las letras que faltan para completar la palabra. Aquí tengo una palabra que está incompleta. Usted va a ir completando los espacios blancos. La palabra que tiene relación con el dibujito. Felicidades. Muy buenos días.